¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a SON10. Un streamer gamer es una persona que o bien juega un videojuego o bien lo comenta en tiempo real y lo difunde por alguna plataforma. Así normalmente suelen ser jugadores profesionales o semiprofesionales de algún videojuego o comentaristas de ellos, pero no siempre todo le resulta muy bien al ser transmisiones en vivo. Es por eso que a continuación te presentamos. Ella pensaba que ya no estaban en directo y es gamers 51 aparte. Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. 1. Sorpresa. Esta chica piensa que ya no están en directo, pero cuando le dan una sorpresa de una donación de uno de sus seguidores es cuando se da cuenta que sigue en vivo y mira lo que hace. 2. Persecución. Podemos ver a un chico en su streaming en un juego de persecución. Cuando de repente trata de escapar del villano, pero este lo sorprende. Mira su reacción. Oh, this is the third floor where we've never been here. And that takes a... Okay, hold on. We have... What can we do right here? And that takes a... Okay, hold on. We have... What can we do right here? 3. Educto. Podemos ver a una chica en su transmisión en vivo consintiendo a su gato, cuando de pronto expulsa todo lo que lleva dentro y ni ella misma se soporta. Mira cómo reacciona. 4. Nasal. Podemos ver a un chico en su streaming y piensa que ya no está transmitiendo en vivo. Entonces empieza a estrujar la nariz hasta sacarse un moccasín. Lo hace bolita y lo tira. Mira en los comentarios cómo sus seguidores se dan cuenta de ello. 2. 4. Susto que da gusto, podemos ver a un chico en su streaming jugando un videojuego de terror, en eso entra en escena un personaje, en un principio le da miedo, pero al verla le agrada bastante, mira su reacción. Oh shit, oh shit, damn, I'm fine with this, I'm not fine with that, oh shit, oh shit, damn, I'm fine with this, I'm not fine with that. Sustos que dan gusto. 6. Preparando, podemos ver a un chico que no sabe que ya está transmitiendo en vivo, podemos ver como se está preparando para su streaming cuando de pronto se da cuenta que está en vivo y mira como reacciona. No, 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 no. Hello. 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 Wait a second, did I go live? Susto, podemos ver a un chico en su streaming jugando su videojuego favorito, cuando de pronto le sale algo inesperado, mira su reaccion. Solo, no se los sees me. Rara, ya gota, ya gota, ya gota go into her van. Ya gota take her up from the inside. What the? There's two of them? Where? What the fuck? Oh my god. Oh my fucking god. What the fuck. Oh fuck. Dude, what the shit, I'm coming. I see your name tag. Holy shit, dude. 8. Clóset o guardarropa, al parecer se le olvidó apagar su cámara, y la deja en el clóset, y mira lo que pasa. Diablos señorita. Maniquí, podemos ver a un chico en su transmisión en vivo jugando su videojuego favorito cuando de pronto se encuentra con un maniquí y mira lo que sucede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo usar una de estas? No sé cómo usarla ¡Oh mi Dios! ¡Fuckin A, dude! Olvido, todas las Gamers Girls hacen de todo para cautivar a su audiencia y pasan todo el tiempo transmitiendo para su público y hasta comen enfrente de ellos. Pero en algunas ocasiones se les olvida apagar su transmisión, así como le pasó a esta chica, con lo que podemos ver cómo hace sus últimos ajustes en su cámara. No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a Guadalupe Cunes, Sarita Corazones, Saludos a todo España, Marcelo Andrada, Club Natalia 57, Vegetta, Carlos Francisco Vargas Chinchilla y en especial a SonTimes3 que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 10 cosas extraordinarias encontradas en el hielo y en general muchas gracias ya que sin ustedes SonTia no existiría. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados y no te olvides, nos vemos hasta la próxima.